De más información, siempre relacionada con el clima, autoridades guatemaltecas descartaron la posibilidad de un tsunami en costas del Pacífico que mantuvo en zozobra a los habitantes de la región y provocó pérdidas a los pescadores artesanales. Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, autoridades guatemaltecas giraron una alerta sobre un posible tsunami en costas del Pacífico, específicamente en playas de Zipacate, esto derivado a un terremoto registrado horas atrás en costas salvadoreñas. Afortunadamente la alerta fue cancelada posteriormente, sin embargo, palabras de este lugar se vieron atemorizados. Pues dice que nosotros como vecinos nos avisaron como a la una de la mañana y salimos aquí todos a ver pues, porque tenemos miedo que nos dijeron que había un no sé cómo ahí en el mar. Nos levantamos a ver, varios aquí, incluso hasta de Zipacate vinieron aquí y siempre estamos nosotros alertas aquí con el mar porque los miramos diferentes. Esta noche a la una de la mañana estábamos levantados mirando el mar a ver qué pasaba, pero gracias a Dios no pasó nada y aquí estamos todavía, amanecimos aquí, gracias a Dios. ¿Cómo vieron la conducta del mar ustedes? Estaba, pues estaba normal, normal, sí, estaba normal. ¿Y embargo les dio miedo todo esto? Ah, sí, nos dio miedo pues, porque, pero hay que esperar en Dios que no pase nada. Sin embargo, la noticia acerca de un posible tsunami fue más divulgada en la capital que en Zipacate. Gran cantidad de vecinos aseguraron esta mañana que desconocían el alerta. Hay muchas personas de que no saben de lo que nos pudo haber pasado anoche, pero gracias a Dios nos hicimos presente aquí en la playa con todas las personas de aquí. Estuvimos hasta la una y media de la mañana, hasta que nos avisaron nuevamente de que todo era una falsa alarma, ¿verdad? Entonces, no fuimos a descansar más tranquilos. ¿Generó pánico en la población? Sí, bastante. Incluso vino bastante gente de Zipacate a confirmar, a ver la marea, a ver si se había cambiado, ¿no? ¿Verdad? Pues hasta ahora que me vino a contar mi hermana, no supimos nada. ¿Qué le dijeron? A que se iba a salir del mar, decían y todo eso, y fuimos a ver cuando estaban ustedes ahí tomándole cuentos al muchacho que estaba ahí. La alerta fue descartada por las autoridades. Sin embargo, el oleaje en las playas de Zipacate fue más intenso de lo habitual. Situación que afectó a pescadores quienes no pudieron cruzar la boca barra para adentrarse al mar. Los intentos para cruzar la boca barra y realizar su jornada de pesca fue evidente. Durante un recorrido que realizamos junto a ellos. Hoy hemos intentado poder ingresar al mar, pero por la turbulencia que hay no hemos podido ingresar lo que es mar adentro, pues como le llamamos todos. Y la verdad las cosas de que está bastante molesto el mar y así es mejor no intentarlo, porque peligroso un afragio, pues que peligroso puede ocasionar la vida de alguien. Y la verdad las cosas, nosotros manejamos esto todos los días y nosotros así vemos y tanteamos, si no se puede mejor no intentarlo. Con imágenes de Gociar Chile, la reporta para Noticiete, Carlos Sandrino.